Yo no quiero blafemar, hablando mal del gaitero, diciendo que uno es cañero porque alegrar al paladar La cerveza da el sabor, el ron que está desquisito, que dan el sabor bendito al gaiterito al cantar Voy a comprarme un pitillo que sea del tamaño el puente, pa' cuando beba cerveza no se me enfríen los dientes Voy a comprarme un pitillo que sea del tamaño el puente, pa' cuando beba cerveza no se me enfríen los dientes Que molleja, que molleja, que molleja el bebé son, que la goza es puro ron y la orilla de cerveza Pa' tirarme de cabeza como un pájaro buchón Que molleja, que molleja, que molleja el bebé son, que la goza es puro ron y la orilla de cerveza Pa' tirarme de cabeza como un pájaro buchón Como un pájaro buchón Ahora no queréis que beba porque te amonesto a usted Acordate que fue a palo como yo te enamoré Ahora no queréis que beba porque te amonesto a usted Acordate que fue a palo como yo te enamoré Que molleja, que molleja, que molleja el bebé son, que la goza es puro ron y la orilla de cerveza Pa' tirarme de cabeza como un pájaro buchón Que molleja, que molleja, que molleja el bebé son, que la goza es puro ron y la orilla de cerveza Pa' tirarme de cabeza como un pájaro buchón Como un pájaro buchón Desde que nunca te quise porque no estuve a tu lado Pero desde que te fuiste me dejaste en Guayabajo Desde que nunca te quise porque no estuve a tu lado Pero desde que te fuiste me dejaste en Guayabajo Que molleja, que molleja, que molleja el bebé son, que la goza es puro ron y la orilla de cerveza Pa' tirarme de cabeza como un pájaro buchón Que molleja, que molleja, que molleja el bebé son, que la goza es puro ron y la orilla de cerveza Pa' tirarme de cabeza como un pájaro buchón Como un pájaro buchón Bestia